¡Corran! Muy buen tiro para un periodista. He practicado un poco. ¡Sigue adelante! Ayúdame con esta puerta. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso es. Gracias. Genial. Genial. Bien pensado. Bien. Eso nos acercará hasta la mitad. Vamos, te daré un empujón. 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 Creo que eso servirá. Bastante bueno, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Lo bajamos! ¡Ahí está! ¡No! 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 Dios! ¡Vaya! ¡Genial! ¿Qué te parece? ¿Eh? Bien. Justo hasta la puerta. Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí. Ah... no exactamente. Dios, eres un tonto. Bien. ¿Y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani. Es un enorme zafiro en bruto. Vale millones. Déjame ver si entendí esto. ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? Dicho de esa manera, parece algo bastante estúpido. Gracias por el aporte, Jeff. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La Piedra no está aquí. ¡Hey, mira eso! No, está en Shambhala. ¿Shambhala? Sí, en Shangri-La. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro. Buena idea. ¡Vamos! Bien, aquí vamos a estar a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazarevich no anda tras el dinero. No lo necesita. Te pasas algo por alto. Vamos. No tenemos todo el día. Ustedes quédense aquí. Bien. Prométeme que no se irán. ¡Volveremos enseguida! Famosas últimas palabras. Bien. Así me gusta más. ¿No crees que sean pareja o sí? No son pareja. Mírala bien. Definitivamente este es el templo. Bueno, parece que se trata de la Piedra Chintamani. Debe haber una entrada oculta en algún lugar. Espera, a este tipo lo he visto antes. Tiene algo que ver con los brazos. Me pregunto si todavía queda algún recuerdo por aquí. Espera. Voy a mirar esta cosa más de cerca. Seguro. Yo te esperaré aquí. ¿Seguro de que está bien? ¡Arriba! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se supone que debo saberlo? Tienes el maldito libro. Oh, ya me cansé con solo verte. Buen trabajo. ¡Arriba! Bien, muy bien. Bien, muy bien. Gracias. Dios, qué afortunado. Muy bien. Vamos, admítelo. Estás impresionada. Lo estoy. Te daré una banana. ¿Estás bien? Estoy bien. Espera un minuto. ¿Qué pasa? Chloe, esto no es solo una daga. Es una llave. Bien, veamos qué es lo que abre. Es bastante espeluznante, pero... Día... Ahí. ¿Eso hizo algo? El agua está cayendo. Y... Encontré la puerta que abría. Lo logramos. Bueno, técnicamente lo logré. ¡Ya llegó! No. ¡No! 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 No... Gracias.